... Hemos hecho un compromiso, todos los miembros que componen esta planilla para hacer una campaña de respeto, una campaña de altura y en la que el debate esté basado en la propuesta de gobierno en nuestros cuatro ejes principales Seguridad, Política Social, Política Económica y Urbanismo Estos cuatro temas son los cuatro temas que engloban todos los demás temas de acuerdo a estos cuatro ejes que iremos presentando a lo largo de la campaña les haremos la invitación especial para ir desglosando cada uno de los ejes Este será un gobierno incluyente, un gobierno tolerante, un gobierno que esté despierto un gobierno que no descanse y que entienda cuál será su misión Le hemos tomado la palabra al presidente Enrique Peña Nieto de blindar todos los programas de carácter social particularmente los federales Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra con el programa de oportunidades con el seguro popular y con todo aquello que pueda dársele un sesgo electoral un sesgo que pueda desbalancear la equidad en la competencia electoral No vamos a permitir una sola desviación de los programas sociales particularmente de oportunidades De tal manera que lo que ocurrió en Veracruz es una llamada de atención no solamente para Veracruz sino para el resto de las entidades federativas donde se están dando elecciones en el país Yo hago un compromiso ante los medios de comunicación que me conduciré con todo respeto con todo respeto hacia los adversarios y que el debate que haré será de propuestas no contestaré absolutamente ninguna agresión pero eso sí, tengan la plena seguridad que defenderé el derecho del respeto que también tenemos nosotros de poder presentar las propuestas y de votar Defender que sea una competencia equitativa una competencia pareja que el gobierno federal o algún otro gobierno local pues no trate de entrometerse sea con programas sociales o con cualquier otro medio para desbalancear la cancha en donde debe de darse una contienda equitativa una contienda justa una contienda, como bien lo dijo Alejandro Monraz de ideas, de propuestas en donde prevalezca la mejor de ellas y finalmente el ciudadano de manera libre vaya a votar entonces son tres formas presencia, compartición de experiencia y defendiendo para que esta elección sea una elección limpia, democrática y con cancha pareja En su momento serán las denuncias vamos a exigir que quien cometa un delito electoral inmediatamente se procese y acabe en la cárcel que quien haga un desvío no solamente se le señale y reciba la sanción no podemos permitir que se empañe nuestra democracia y mucho menos podemos favorecer para que algo tan bueno como ha sido el pacto por México se empañe o inclusive se pueda suspender como ya ocurrió con el caso de Veracruz y el día de ayer hicimos un pacto yo les pedí a todos los que estuvieron presentes que sacaran su celular y por lo regular todos los celulares tienen video o fotografía entonces hemos estado como se comentaba aquí un poco la palabra del comentario de Vicente Calderón hemos tenido comentarios de compañeros tanto del PRD como del PAN, de Nueva Alianza y del partido estatal en el que se les está invitando a que se vayan a votar ya sea por el PRI o en fin y lo que queremos es hasta que no tengamos las pruebas es decir hemos seguido recibiendo llamadas afortunadamente la fortalece por cuando hablamos de un blindaje y lo que queremos es grabarlos que sepan que nos estamos organizando y cuando tengamos las pruebas serán nuestra parte jurídica la que presente nosotros nos dedicaremos a estar haciendo campaña pero ya será la parte del partido correspondiente entonces tenemos un ejército muy grande en el que estará el pendiente no solo de los misiles que nos quieran mandar para que el casco de este barco lo quieran hundir no lo van a poder hundir está blindado y en el tema de las autoridades precisamente no permitiremos que funcionarios desvíen recursos como vehículos que envíen recursos o que entreguen a cambio un material o un programa social a cambio de votos si lo vamos a denunciar y hasta que no metamos a la cárcel a alguien por esa causa más vale que no lo haga y eso aquí es el respaldo que tendremos de nuestros comités ejecutivos nacionales correspondientes dice Alejandro que van a estar muy atentos al que no se hagan manos de los recursos por parte de los funcionarios también de los del gobierno del estado porque ahí si son bien democráticos nosotros estamos atentos para poder exigir pues tenemos que empezar en nuestra propia casa no podríamos tener la autoridad moral para acusar en caso de que así fuere si nosotros no estamos bien en casa se ha hecho un trabajo muy fuerte también para los funcionarios del gobierno del estado de que ellos se dediquen a trabajar se dediquen a servir a la comunidad y que a nosotros nos dejen hacer campaña esa es la manera en que trabajaremos para que precisamente en caso de una irregularidad ya sea en el gobierno federal o en el gobierno municipal o incluso en el gobierno estatal nosotros podamos hacer las observaciones gracias Gracias.